Compromiso frente a este nuevo reto con fertilizantes. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días para ustedes y para toda la comunidad barrancilla. Pues me presento, mi nombre es Juan Carlos Reyes Nova, yo soy médico veterinario, soy especialista, soy mágister en administración de empresas. He nacido mi vida profesional desde el año 2000, he estado en entidades como diferentes entidades públicas, he sido gerente del ICA, estaba como subsecretario de Agricultura, he sido docente universitario durante más o menos unos 14 años y en la actualidad pues me desempeño como gerente de Ferticol. ¿Cómo recibe a Ferticol luego de dos años y medio de administración de Juan Carlos Sierra? Sabemos que esta semana apenas ha ingresado Juan Carlos, pero en lo que ya pudo ver, en lo que pudo analizar, ¿qué empresa recibe? Recibo una empresa con 229 trabajadores, con dos sindicatos, pero con una particularidad en los funcionarios que es el amor por esta empresa. El primer día llegué, pues lo que uno hace de manera como cuando llega uno a la casa, a una casa nueva, es llegar a saludar a los miembros de esa nueva familia, pasé por todas las bodegas, me presenté, me puse a la orden de cada uno de ellos y de igual forma me pongo a la orden de cada una de las personas de la comunidad. Va a ser una gerencia de puertas abiertas, con muchas expectativas para sacar la empresa adelante. Sabemos nosotros de la crisis económica que tiene el país, de la crisis económica que tiene en especial Barranca Bermeja, de esa falta de empleo que hay, de la baja del petróleo, por lo cual Ecopetrol le ha tocado reducir personal, la Halliburton y todas las empresas del sector petroquímico. Entonces vengo con toda la expectativa a tener bastante levantado esta empresa y que se convierta en una acción laboral para las barranqueñas y los barranqueños. Doctor Juan Carlos, buenos días, le saludo a Luzmeri Jaraba. ¿Cómo recibe la empresa en materia de números? ¿Qué ha podido conocer en materia financiera? ¿Cómo está la empresa? Pues en materia financiera, la empresa venía de hace unos años atrás en bajada, inmediatamente con el gerente anterior se hicieron unas ventas de unos lotes, se estaban debiendo unos activos pensionales, eso está, se ha venido trabajando en eso, se ha avanzado, se ha avanzado en este aspecto, pero de igual forma no estamos en un punto ideal, no estamos en un punto en el cual la empresa es sostenible de manera propia, entonces pues estamos a la expectativa de mirar a ver cómo generamos una nueva vida y una nueva formación y empoderamiento de la propia empresa para que funcione ella sola. Bueno, buenos días, señor gerente, le saluda a Pedro Severiche. El reclamo de prestaciones laborales que están en los juzgados y que esta mañana se ha tocado aquí con ambos sindicatos, Sintra Inquigás y Sintra Ferticol, asombra, además de lo que ya se expuso de la sumatoria de tres funcionarios, de tres empleados de la factoría, veo que hay personas que reclaman individualmente valores como, no voy a dar el nombre porque esto se presta para cosas, pero una señora está reclamando dos mil cuatrocientos once millones y otra persona está reclamando cuatro mil novecientos cincuenta y tres millones. Esto de estas demandas que están en el juzgado laboral, ¿ya las conoces? ¿Cómo la va a afrontar, señor gerente? Pues la verdad, estamos en el proceso de reconocimiento de la empresa, no tengo conocimiento de lo que usted me está diciendo, acerca de esos dos mil cuatrocientos millones y cuatro mil millones que me menciona, no sé bajo qué conceptos... Contraloría Departamental, por favor, un informe que rinde la subcontraloría delegada para el control fiscal es la que entrega este documento. Me pondré inmediatamente a averiguar acerca del tema, hasta el momento no tengo información. No tengo información. ¿Cómo se llama la señora? No, 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 nos reservamos el nombre, le podemos hacer llegar el documento. Pero le podemos hacer llegar el documento, sí, señor, podemos hacerle llegar esta copia de la Contraloría, claro que sí. Muchísimas gracias. Son las demandas, sin duda. ¿Cómo va a ser el trabajo con los dos sindicatos? Tenemos entendido que ya se reunió con Sintra Inquigás, Sintra Ferticol, fue un aliado fundamental, fue un aliado especial de la anterior administración. ¿Cómo va a sortear esa difícil situación que viven los dos sindicatos, gerente? Pues, la verdad, mi personalidad es una personalidad bastante tranquila. Soy una persona bastante conciliadora. En realidad, yo lo que quiero es el beneficio de la factoría. Quiero que esta empresa siga adelante. Quiero que generemos trabajo para los barranqueños y las barranqueñas. Me toca la tarea de hablar, de conciliar. De igual forma, ya he hablado con los dos y he entrado en muy buenos términos. Ha habido, pues sí, claro, como en todas las familias, hay sus discusiones y hay sus malentendidos. Cada uno tiene sus personalidades y sus puntos de vista. Pero la idea es trabajar de la mano con los dos y que ojalá pudiéramos todos hacer un equipo. Porque esa es la idea, que todos hagamos equipo porque estamos montados en el mismo barco. Si este barco se hunde y todo se le llena de agua, todos debemos ponernos a sacar agua. Si no, nos hundimos todos. Ese es el mensaje. Gracias, gerente, por haber aceptado esta llamada y por habernos entregado sus expectativas, su próximo compromiso con esta factoría. Y, por supuesto, a su oficina haremos llegar entonces este informe que entrega la Contraloría General de Santander. Informe que hace llegar a esta mesa de trabajo Sintra Ferticol, preocupado por ciertos intereses que ellos señalan particulares por ciertas personas hacia estas demandas contra la factoría. Muchas gracias. Él era Juan Carlos Reyes Nova, actual gerente de Fertilizantes Colombianos. Cambiamos ya de tema, entonces, en enlace Radio 6 AM. Está caliente la cosa, ¿no? Un apunte final en tema de ventas de inmuebles. Ferticol vendió hace unos años, creo que por 5 mil millones, es el barrio Yariguíez. Y todo eso se fue al fondo pensional, pero parece que... ¿Yariguíez en la empresa? Yariguíez era... El barrio Yariguíez pertenecía a fertilizantes colombianos. Y en su crisis lo vendieron. Entonces, se puede ir reflejando como un inmueble que se vendió en esa época por 4 mil, inclusive se lo vendieron a Ecopetrol, después que Ecopetrol le entregó al departamento... Sí, allí vivían, allí como es, como es el 25 de agosto y Rosario, en el barrio Yariguíez vivían directivos de fertilizantes. De fertilizantes. Inclusive en una de esas casas vivió Horacio Serpa. Vivió Horacio Serpa, sí. Ajá. Y creo que ese, de los primeros gerentes que tuvo la compañía, Julio Mesa, muy recordado, estuvo pues como el creador de ese barrio y allí vivía también. Pues allí también viví yo hace mucho tiempo cuando era... Sí. Sí, sí.